Puta, ya va con... Ahí está, mirá ¿Quién llegó? Ya lleva la ropa de cama, la almohada La mierda para lavar platos ¿Quién viene ahí? No, no Puta, qué rando Pues sí, le voy a quedar diciendo de la película ¿Cómo se llama? Ah, Pucananda Renwu Solo es su Su cara El Tobias Shhh Mira, mira ¿Te quieren traer por favor? No se permite traer chicas con ropa Que se quede ¿Qué lleva en el laptop Tobias? En el laptop En el laptop, dice Toda su ropa para todo el fin de semana Ropa de cama Supachama de ositos Las mierdas para lavar platos ¿Cómo se llama? Envaste Jabón para lavar la ropa ¿No? Bajo No, no. No, no, no. ¡Gracias!